buenas a todos mi nombre es abraham requena y trabajo como data scientist y bueno hoy estoy aquí para hablaros un poquito de la herramienta de gestión de proyectos visual como es trello entonces vamos vamos a ver una pequeña práctica una pequeña visualización de cómo de cómo funciona la herramienta y entrando en su web pues bueno podemos ver cómo podemos bien acceder por con la cuenta de google o podemos crearnos una cuenta yo en mi caso voy a iniciar sesión con con google y bueno mientras abre es importante saber de que esta es una herramienta open source es abierta y gratuita por lo cual es bastante interesante para usar incluso en tu vida diaria o en tus pequeños proyectos personales que que realices etcétera entonces bueno aquí podemos verla la primera pantalla la pantalla principal que te proporciona trello la herramienta cuando 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 inicia sesión y aquí podemos ver los distintos tableros que los distintos tableros que que tenemos creados no entonces bueno yo me voy a crear aquí un tablero que voy a llamar mi tablero y aquí puedo puedo especificar si si queremos que el tablero sea privado que sólo lo pueda ver yo y las personas que yo invite o si lo ponemos público y cualquiera que yo le mande la url del tablero pues pueda verlo y editarlo en mi caso lo voy a dejar privado y vamos a crear el tablero aquí se te se te crea tu tablero y podemos ir generando las distintas posiciones de nuestro tablero Kanban vale entonces yo por ejemplo aquí puedo ir poniendo pues la lista de pendiente la lista de encurso y la lista de terminado y ahora en cada una de mis de mis casillas puedo ir añadiendo nuevas tarjetas que al fin y al cabo serían como nuevas tareas pues por ejemplo voy a tener que conectar la web a la base de datos y voy añadiendo todas las tareas voy a tener que crear estructura de base de datos o modelo de base de datos no sé no sé qué más crear página de login así puedo ir generando todas las tarjetas vale cada una de estas tarjetas las puedo editar y puedo asignarla a cualquier miembro en este caso me la puedo asignar a mí mismo y también le puedo poner una fecha de vencimiento por ejemplo podemos poner para mañana miércoles cuando yo guardo esta tarea ya está asignada a mí a AM que soy yo y tiene este deadline que es el 20 de septiembre una vez esté aquí la tarjeta pues podemos ir jugando con la tarjeta como si fuera un tablero un POCI y la podemos ir moviendo vale la movemos en curso la movemos en terminado una vez que esté terminada la podemos archivar y se eliminaría de nuestro tablero etcétera aquí podemos ir viendo toda la actividad de del equipo de lo que han hecho todos los miembros que estén que estén añadidos a ese panel y podemos ir viendo quién está asignado a cada tarea cuánto tiempo lleva en cada tarea cuándo lo movió de un sitio a otro etcétera vale bueno en esta en este icono de aquí yo podría añadir a nuevos miembros o invitar a gente a través de enlaces aquí podría modificar la seguridad de o la visibilidad del proyecto y nada más aquí veremos cómo podemos filtrar tarjetas cómo podemos copiar tablero etcétera si volvemos atrás y volvemos a la página de inicio aquí en la casita otra de las opciones que existe es la de crear un equipo que nosotros podemos crear un equipo que serían un conjunto de tableros o un conjunto de de personas cuando se me crea mi equipo en este caso se crea privado por defecto pues puedo tener aquí varios tableros de varios proyectos y por supuesto varios miembros del equipo además tenemos aquí algunos algunos aspectos de configuración como por ejemplo el poder vincularlo o conectarlo con slack con la herramienta de de comunicación de proyectos y también existe la la versión business que es de que es de pago pero vamos podemos realizar un uso habitual simplemente con la versión con la versión gratuita yo ya aquí crearía mi nuevo tablero de la misma manera que que he hecho hace hace unos minutos en mi panel principal y la única diferencia es que aquí puedo poner se me añade una opción de visibilidad nueva que sería que sólo sea visible para el equipo o que las dos anteriores o que sea privado o que sea público y bueno una vez que que editáramos eso pues tendríamos de nuevo nuestro tablero y eso es todo esta es la herramienta esta es la herramienta Trello y os invito a os invito a que si queréis seguir sabiendo más acerca de esta herramienta y de otras herramientas que veremos durante el curso pues hagáis clic en este enlace que tengo aquí muchas gracias